explícame esto ¿estás cómodo? hoy creo que voy a estar todo el día en la cama esto es algo que no puedo creer o sea me robaste la almohada prácticamente te amo te amo sí, sí, a vos te hablo bueno, te va te voy a hacer reído ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué querés? no me des la espalda a mí ¿qué? 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 run run listo, listo, listo bien, bebé bien, bien, bien run 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 bien, bebé bien, bebé run 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 muy bien, bebé ¿qué no puede hacer ejercicio y hacer la cama al agua? ¿qué se cuenta? acabo de subir un lazo nuevo de un trailer sobre mí de cuando tenía vida social y podía salir y ver a la gente y me puse mal y extrañé deslicen y lo ven y lo chusmean y ya que están de poner me gusta los comento y los leo ahí realmente mis amigos de la fernetería me mandaron de sorpresa esto, miren, y terminamos comiendo esto con Nicolás, lasaña, no saben lo que es esto, tienen delivery, hacen comida y coctelería italiana, es riquísimo y miren lo que me regalaron, me conocen, también me mandaron esto, no lo puedo creer, estábamos por cocinar, mil gracias, está riquísimo, la lasaña es como su plato estrella, pero bueno, tienen delivery y pueden pedir lo que quieran, los platos están tremendos, gracias chicos. chicos, me corté la ceja, caí en la tentación qué musical soy qué tengo aquí, qué lindo es, es un tesoro que descubrí ah, me corté la ceja Puedo oír el palpitar De la canción que amo tanto cantar Calle 42 Y hay que enviarle un aviso Para que se retrante y compre algo Perdón, mala mía Mi hermano me mira Ya la canté esta No sé por qué la flecha dio en el blanco No sé por qué brindó mi sed Yo solo sé que fue En el instante aquel En que empecé a amar Con él No se sabía la letra Bueno, basta Último Mi hermano me está puteando Oh, what a beautiful morning Oh, what a beautiful day I got a beautiful feeling Na, 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 na ¿Qué puedes llamar? Come on, babe We'll learn, we'll paint the town Y si gallas Con algo más Ah, cambiaba a español Último No sé, supongo que en el despacho ¿Y qué consigues con eso? Uy, Jesucristo superestar Lo peor es que lo vi No, no me acuerdo ninguno Encima de la canción Bueno, no, no me acuerdo Me da paja Tampoco la sé A la nuestra No Perdón, chicos Capaz son reconocidos los musicales Y no sé ningún tema Gypsy Tengo una vaca Mi vaca se llama Linda, na, na Mu, mu, mu Yo la quiero Porque es especial Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu